Esto ayudará a arreglar las cosas. Hace mucho que la general busca esto. Tenemos compañía. ¿Quién te dé permiso para quitarte el casco? Lo siento, Capitán. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tómalo! Estará más seguro contigo que conmigo. El mapa, Skywalker. La resistencia no se intimidará ante ti. Está en una unidad viviente. Perdón. Bueno, si está en Yaku, pronto lo tendremos. Te lo dejo a ti. ¿De dónde vienes? Es un tido. Debe querer tus piezas. Puedes quedarte conmigo esta noche, pero después de eso estarás... Te vas por la mañana. De nada. Presta atención. Si haces todo lo que te digo, te sacaré de aquí. ¿Qué? Es un rescate. Te ayudaré a escapar. ¿Por qué me ayudas? Porque eso es lo correcto. Necesitas un piloto. Necesito un piloto. ¿Sabes volar un gas a Tai? Puedo volar lo que sea. Bien. Vamos al hangar. No. ¿Qué? Dos, uno, ocho, siete. Cuando dejes a ese apuesto portachón, podríamos charlar un poco. Dos, uno, ocho, siete. Veo que ahora escontas prisioneros. El hangar está por aquí. Espera. Esta es la sala de servidores. ¿Eso es malo? Desde aquí podremos desactivar el sistema de alarmas. Estupendo. Apuesto a que nunca te imaginaste presionando botones en el finalizador, ¿eh? ¡Qué divertido es presionar botón! De ahora en adelante todo será más tranquilo, ¿no? En realidad no. Pero al menos ya no pueden llamar refuerzos. Oye, por aquí es mucho más fácil. No hay troopers. Nada de esto es fácil. ¿Estás loco? Baja la voz. Al menos más fácil que abrirnos paso a tiros. Anda, relájate. Debemos subir a ese cazatai de allí. ¿Cómo lo haremos? Solo planeé hasta la parte de subir a un cazatai. Bien, podemos hacerlo y sobrevivir, creo. No. No, no. Tra cómo lo haremos. No. No. No, no. No, no. Vamos a ir. No. ¡Gracias! 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 ¡Fuera de aquí ustedes dos! ¡Solo pilotos! ¡Hey! ¿Son ustedes los de estacionamiento? Solo necesito mi casa hasta ahí un momento. ¡Hagan sonar la alarma! ¡Intenten subirse a una nave! Oye, ¿cómo te llamas? FN-2187 ¿Con qué FN, eh? Fin Te llamaré Fin ¿De acuerdo? Fin Me gusta Si desconectamos estos cables, saldremos de aquí Primero regresaremos a Jakku Mi droide está allí ¡No, no, no! ¿No podemos regresar a Jakku? Ese droide tiene un mapa que lleva a Luke Skywalker ¿Skywalker? Eso es, esto sí que se mueve Eso no es bueno ¡Vamos! ¡Vamos! No pierdas la esperanza Aún podría aparecer Quienquiera que sea a quien esperas Te llevaré a Nima Pero primero necesito hacer algo ¡Tiva! Peppa ¡Tiva! En primer lugar, me ayudarás a reunir algo de chatarra. Oncar Plot cada vez es más selectivo con las piezas que tomas. Bueno, ¿es eso o no comeré esta semana? Y así no te serviré de nada. Quizás pueda armar algo para hallar esa chatarra. ¡Suscríbete al canal! Está cerca. Tal vez pueda construir algo para encontrarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guturno, viviente! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hacia ese quadjumper! ¿Qué tal esa nave? ¡Es una chatarra vieja! ¡La chatarra servirá! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Prepárate! ¿Alguna vez volaste esto? ¿No? ¡B.B.A., sostente! ¿Están puestos los escudos? ¡Estoy bajando! ¡Vuela abajo! ¡Confunde su rastreador! ¡Vola abajo! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Excelentes disparos! ¡Sigue poniéndome en posición y ya seguiré acabándolos! ¡Esta nave sí que vuela! ¡Espera, se quita el compresor de la línea de ignición! ¡Incente ir más bajo! ¡No es tan fácil, grupo pilotos! ¡Eso! ¡Le di! ¡Voy perfeccionando la técnica! ¡Voy perfeccionando la técnica! ¡Eso es la rastreadora que va a partir a la parte de la entraba hacia Luke Skywalker! ¡Sí, tienes! ¡Sí! ¡La resistencia! ¡Quiero decir, realmente necesitamos ese mapa! Socorrejamos! Entonces, mejor aliviémonos de la primera orden. ¿Quién pensé yo a volar? ¡Nadie! ¡He volado algunas aves pero nunca salido al planeta! ¡Eres increíble! ¡Aquí está! ¡Tendrás que perderlos de vista! ¡Párate! ¡Sí! ¿Para qué? ¡Ya le estoy entendiendo! Entraremos a los restos de ese destructor estelar, ¿no? ¡No pasa nada! ¡Pucho chatarran ellos todo el tiempo! ¡No abriremos un agujero en ese motor con estos cañones! ¡Necesitamos algo más potente! ¡Como un torpedo de protones, por ejemplo! ¡Un segundo! ¡Quizá esos cazas TIE tengan los torpedos de protones que necesitamos! ¡Nada mal! ¡Para que se sacara! ¡Me eleve mucho otra vez! ¡Lo siento! Los pilotos de TIE de la Primera Orden son de los mejores. ¡Hay que tener cuidado! ¡Este es nuestro motor en plan! ¡Están justo delante de nosotros! ¡Esto es bastante acogedor! ¿Algún problema? ¡No! ¡No! ¡Sólo está un poco estrecho para esta nave! ¡Todo es todo! ¡No cumplan! ¡Salié de aquí! ¡Ahí están! ¡Los tenemos que... ¡Eso es! ¡Estás a salvo! ¡Él es de la resistencia! ¡Ayúdame con esto! ¡Rácido! Aquí entre nosotros. No estoy con la resistencia, ¿sí? Solo trato de escapar de la Primera Orden. Pero te llevaré a tu base cuanto antes, si nos das la ubicación. ¿Hecho? Y bien, ¿dónde se va a hacer? Anda, BB-8. Díselo. ¿El sistema Ilinium? Sí. Ese mismo. Llévanos ahí lo más rápido posible. ¡Nos vamos al sistema Ilinium! ¡Ahora pincen los cinturones! ¡Muy bien! ¡Mámanse! ¡Tentan escaparos! ¡Venvimos el control! ¡Venviva la resistencia! ¡Venviva! 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 ¡No vine para esto! Es la primera orden ¿Qué hacemos? Tiene que haber algo ¿De dónde sacaste esta nave? No me digas que hay un raptor suelto Genial Son los soldados de la seguridad guaviana Bajen y quédense allí hasta que les diga Han solo Queremos que nos devuelvas nuestro dinero ¿Crees que cazar raptors es barato? Kanji Club quiere que le devuelvas su inversión Esa unidad viene La primera orden está buscando una así Y a dos fugitivos Si cerramos las puertas blindadas del corredor Podemos atrapar a las dos vanas Tengo un mal presentimiento sobre esto Fue una mala idea Terrible Acabamos de liberar a otro raptor Tres raptors Cuatro raptors ¿Cuál es la diferencia? ¡Alto ahí, Floro! Ese droide viene con nosotros ¡Susto aquí! ¡Vamos! ¡Nos veremos allí! Debemos encontrar la forma de regresar a la luz Y mejor si no nos comen Las puertas se mantendrán cerradas automáticamente Hasta que nos libremos del ractal Seguro dejé algún insecticida anti-ractal En una de esas cajas Ahora nos estamos entendiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vamos al halcón Búsquennos allá Pero no sabemos ni dónde estamos Eso quería escuchar Hemos acumulado una recompensa Sobre nuestra cabeza por aquí ¿Cuánto llevaré? ¡Suscríbete! 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 ¡Derminado! ¡Se rompió! ¡Hornado contra el agua! ¡No dejen escapar a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta nave no cumple con las normas. ¡Alguien saldrá herido! Si antes no se lo cumplió un rathar... Parece que no solo tenía rathars en la nave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A verlo! ¡El arcón está por allí! ¡El arcón! ¡Vamos! Tenemos que activar la gripe, pero parece que solo se puede encender con un roide. ¡Viva! ¡Encienda la rúa! ¡Tenemos que llegar hasta esa palanca! ¡Esperar! Seguro que la muchacha puede alcanzar la palanca. ¿Dónde se metió? ¿Por aquí? ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Rey! 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 ¡Arguer! ¡Rey! Me tenía, pero la puerta... ¡Qué suerte! ¡Encontré el halcón! ¡Lo logramos! ¡Tin! ¡Creo que puedo llegar a la palanca! ¡Cuidado con el impulso! ¡Saldremos de aquí a la velocidad de la luz! ¡Resistan! ¡Saldremos! Informen a la Primera Orden que Han solo tiene al droide que buscan y que está a bordo del halcón milenario. Si Skywalker regresará, sopirán los nuevos Jedi. ¡Por la gracia de su entrenamiento no me seducirá! ¡El arma está lista! ¡Destruiremos al gobierno que apoya a la resistencia! ¡La república! ¡Ve! ¡Supervisa los preparativos! ¡Fugitivos! ¡Este droide debe llegar a la base de la resistencia cuanto antes! Tiene un mapa que lleva a Luke Skywalker. ¿Quieren mi ayuda? Se las daré. Visitaré a una vieja amiga. Ella llevará su droide a casa. ¿Y dónde nos encontraremos con esa amiga tuya exactamente? Iremos a Takodana. Con el halcón llegaremos rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! No creí que hubiera tanto verde en toda la galaxia. Solo, ¿por qué era que estábamos aquí? Para subir a su droide a una nave limpia. ¿Limpia? ¿Crees que fue suerte que Chui y yo diéramos con el halcón? Si nosotros la hallamos con nuestros escáneres, la primera orden también podrá. ¿Quieren llevar a BB-8 con la resistencia? Más Kanata es nuestra mejor opción y está aquí en su castillo. Más no es una persona fácil, así que dejen que hable yo y sin importar lo que hagan, no miren. ¿No miras qué? Nada de nada. ¡Han solo! ¡Ay, cielo! ¡Nada más! Asumo que necesitas algo, ¿no? Necesito que le lleves este droide a Leia. No. Has estado huyendo de esta pelea demasiado tiempo. Por favor, necesitamos tu ayuda. ¡Rate! Vamos, BB-8. ¿Rate, estás bien? No es nada. Solo voy a echar un vistazo por ahí. ¡Rate! Solo voy a echar un vistazo por ahí. ¡Suscríbete! ¡Rate! ¡Suscríbete! 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 Ese sable de luz era de Luke. Y antes fue de su padre. Y ahora te llama a ti. No quiero ser parte de esto. ¡Fue la República! La primera orden lo hizo. ¿Dónde está Rey? ¿De dónde sacaste eso? ¡Tómalo! ¡Busca a tu amiga! ¡Esas bestias! ¡Están aquí! ¡Ray! ¡Ray! ¿Dónde están? ¡Andando! ¡Elimínenlo! ¡Será! ¡No! ¡Aquí a tu! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Traidor! ¿Es tu amigo? No exactamente. Bueno, nos dejará ir y al menos nos hará lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos lo que buscamos. ¡La tiene! ¿Lo viste? ¡Él la tiene! ¡Ya no está! Sí, sí, lo sé. Cambiaste tu peinado. La misma chaqueta. No, es nueva. Lo vi. Leia vi a nuestro hijo. Estuvo aquí. Regresaremos a la base de Dakar. Conversaremos allí. Parece que te aburres. Ven y aprende algo nuevo. ¿Cuál? No, no. ¡No! 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 Mi programación me obliga a anunciar que tengo nuevas pistas. Ahora ya lo sabes. ¡Viva! ¿Pole? ¿Pole Dameron? ¿Estás vivo? ¿Qué te pasó? Desperté y no estaba ni tú, ni la nave, ni nada. BB-8 dice que lo salvaste. Bueno, debemos ir con la general. Ella querrá hablar contigo. Andando, BB-8. ¿Can solo? Soy yo, Citripio. Seguro no me reconociste en el camino debido a mi elegante brazo rojo. Hay una historia interesante detrás de él. ¿A quién llamas autocomplaciente? General, lamento informar de que el mapa recuperado por BB-8 solo está parcialmente completo. Fui una tonta al pensar que podía encontrar a Luke y traerlo a casa. La información que recabó el vuelo de reconocimiento de Snap confirma el informe de Finn. Esta era la estrella de la muerte. Y esta es la base del Starkiller, el arma que destruyó el sistema josniano. Oh, esperen. Esta cosa tiene 4K. La primera orden. Está cargando el arma justo ahora. Nuestro sistema es el siguiente blanco. Bien. ¿Cómo la hacemos explotar? Esa base debe tener una especie de oscilador térmico. Tienen escudos protectores que nuestras naves no pueden penetrar. Puedo desactivar sus escudos. Pero debo estar allí, en el planeta. Y ahí estarás. Puedo desactivar sus escudos. Puedo desactivar sus escudos. El túnel de desagüe está sobre esa colina. Entraremos por ahí. Encontremos a Luke. ¿Dónde estoy? Eres mi invitada. Sé que has visto el mapa. Y ahora me lo darás. No voy a revelarte nada. ¡Dame el mapa! ¡Jamás! Espera aquí. La carroñera se resistió. La fuerza es intensa en ella. Entonces hay que destruir a la Resistencia antes de que encuentren a Skywalker. Preparen el arma. Líder Supremo, extraeré el mapa de la chica. La quiero ante mí. Vas a quitar estas esposas y dejarás la celda con la puerta abierta. Voy a quitar estas esposas y dejaré la celda con la puerta abierta. Cuanto más tiempo nos quedemos, menos suerte tendremos. ¡Los escudos! Se me ocurrió una idea. ¡Oye! ¡Intrusos! Unos rebeldes. ¡Incidámosle llamarte! ¡Elimine dónde se quedará! ¡Mata fuego! Muy bien, Pedro. ¿Ahora qué? Hasta no se resistirá a Baja y encargarse de nosotros ella misma. Es ahí cuando debemos forzarla a quitar los escudos. ¡Ah! ¡Tal simple como eso, ¿no? ¡Un segundo! ¡Reconozco ese tipo! ¡Abajo! 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 ¡Cúbranme! ¡Celta de resistencia! ¡Ay! ¡No hándole inútiles! ¡Siempre tengo que casarme yo en persona! ¿Cuál era tu trabajo cuando estabas aquí? ¡Aseo e higiene! ¿Aseo e higiene? ¡No! ¡Creen que pueden destruir esta estación de batalla! ¡Están equivocados! ¡Desbloquea esta puerta! ¡Pensando en el frío, no hay forma de pasar, señor! ¡Pasático! ¡Me encargaré de ustedes yo misma! ¡Pasático! ¡Cobardes! ¡Déjen de esconderse! ¡Caerán ante mi tarde o temprano! Debemos conseguir ese núcleo de energía si queremos capturar a Phasma. ¡Salgan! ¡Salgan del escondite! O bien ponga un B allí arriba, recibirá la descarga de tu vida. Creo que te estás entusiasmando demasiado, muchacho. ¡Funcionó! No eres tan ruda ahora, ¿verdad Phasma? Menos regodeo y más acción. Tenemos que desactivar el escudo. Bajen aquí para que les enseñe cómo lidiar. Hay que conseguir el núcleo de energía otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Viene caminando bajo este puente con un corriente y de repente ¡Pam! ¿Quieres bajar la voz? Debemos dar la sala de mando del sistema. Allí podremos desactivar el escudo. No cometeré el mismo error de nuevo. ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡No te saldrás con la tuya, traidor! ¿Quieres que vuele esa cubeta de tu cabeza? ¡Baja los escudos! ¡Cometes un gran error! ¿Qué hacemos con ella? ¿Hay un ducto de basura? ¿Algún compactador de desperdicios? ¡Claro que sí! Finn, ¿qué haces aquí? Escapemos ahora, luego se abrazan. ¡Los escudos están desactivados! ¡Hacia el alcance! ¡Disparen al centro del blanco tanto como puedan! ¡Ah, justo en el blanco! ¡Pero no lo dañamos! Mi amigo tiene una bolsa llena de explosivos. ¡Usemos dos! Si vas a entrar, debo encontrar la caja de conexión. ¡Ja! ¡Esa chica sabe lo que hace! ¡Bien, bien! ¡Presta mucha atención! ¡Yo me encargo! ¡Bien, bien! ¡Presta mucha atención! ¡Yo me encargo! ¡Andando! ¡Debemos estar en la puerta para cuando Ray logre abrirla! ¡Bien hecho, muchacha! ¿Acaso quieres que volemos por los aires? Oye, cuando se me cayeron a mí, no estábamos intentando entrar a una base de la primera orden, y no le pasó nada al halcón. ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Qué raro! No está la pasarela. Podríamos colocar la carga aquí, ¿no? Siempre tan perfeccionista. Bien, entonces busca la forma de cruzar. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Son todos? ¡Entonces larguémonos de aquí! ¡Ven! Tan solo. ¡Ah! 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 ¡Hijo mío! ¿Me ayudarás? Sí. Hmm. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 Se abrieron las puertas del oscilador ¡Escuchen equipo! ¡Voy a entrar! ¡Me encanta jugar por las trincheras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese sable de luz me pertenece ¡Ven por él! ¡Pelea! ¡Déjame sacarte de tu miseria! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Aún no me acostumbro a esto! ¡Así que tenme paciencia! ¡No mereces portar ese sable! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suscríbete al canal! 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 No ganarás, no puedes Ya lo verás Son los que destruyeron la base Todos fuego ¿Seguro que estás bien, Finn? Sí, debemos detenerlo Hay que buscar la forma de cruzar esto ¡Excelentes, vámonos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Terminemos con esto! ¡Piensa en lo que podrías lograr con el entrenamiento adecuado! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Despírenlo! Necesitas un maestro. Yo te enseñaría el camino de la fuerza. ¡Despírenlo! 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 ¡ statuses! ¡Despírenlo! Bueno, me pregunto qué le pasa. B.B.A. dice que tiene algo para mostrarnos. Es poco probable que Artu tenga el resto del mapa en su dato de respaldo, B.B.A. ¡Esperen un momento! Artu, quizás tenga las tan anheladas buenas noticias. Muéstrame. Sí, ya amigo, aguarda. El mapa está completo. Luke, yo lo haré. Me llevaré a Chuy y el halcón. Iré a buscar a Luke. ¡Vamos! 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 Artu, quédate y cuida el halcón, ¿sí? Artu, quédate y cuida el halcón, ¿sí? Artu, quédate y cuida el halcón, ¿sí? ¿Luke? ¿Luke Skywalker? ¡Luke Skywalker!